Música Siempre que estoy en un escenario, recuerdo la primera vez. Porque nuestras primeras veces nos evocan los procesos. Hace 24 años, la primera vez que abrí en público, me quedé paralizada a los 5 minutos. Eso no tuvo buen fin. Tuvieron que bajarme del escenario. Cuando llegué a casa, llegué muy molesta. Y le dije a mi mamá, a mí no me gusta hablar en público y yo no regreso jamás. No me vuelvo a parar frente a un escenario. Mi madre, Patricia, lo que a ti no te gusta es sentirte torpe e incapaz. Y si tienes que ir, vas. Y tú te presentas. Y haces lo mejor que puedas. Esa era mi madre. Y sabía un montón de cosas. Así que hoy vine y me presenté. Y sigo aprendiendo. Y hoy quiero hablarles sobre vivir bajo presión. ¿Alguno de los presentes ha vivido bajo presión? Mira, según las estadísticas, entre 19 y 33 años tenemos más presión. Levanten la mano. El 75% de las personas que trabajamos levanten la mano. Y también viven bajo estrés aquellas personas que la semana pasada durmieron poco o mal levanten la mano. Todos vivimos bajo presión. Todos vivimos bajo esta demandante cotidianidad que nos va exigiendo mucho. Y para eso no hay nada mejor que una historia. Esta es la historia de un submarino estadounidense. Uno nuclear. En abril de 1963 salió a pruebas al océano Atlántico. Y todo iba muy bien hasta cuando, después de una hora, la tripulación anunció que había pequeños problemas. Después vino un silencio. Y después de ese silencio, un estruendo. El submarino desapareció del radio y del radar. Salieron a la búsqueda y solo pudieron encontrar algunas manchas de aceite y algunos elementos que estaban ahí tirados. El submarino había desaparecido con 129 personas al interior. Y no había la suficiente información para saber qué había pasado. La hipótesis más cercana era que la presión había sido superior a la capacidad interna de soportarla. Así que se generó una implosión y todo aquello explotó. De alguna manera, cada uno de nosotros vivimos bajo esa presión. Bajo la presión del dinero. De esas situaciones económicas que a veces son apremiantes. De una enfermedad, de la muerte de alguien que amamos. Bajo esa presión de la vida que nos va exigiendo más y más. Todos hemos estado en ese submarino. Yo estuve en el mío hace 10 años. Ha sido mi mayor presión. Hace 10 años tuve una tromboembolia pulmonar masiva. Y esta tromboembolia es cuando muchos glóbulos, mucha de tu sangre se hacen coágulos. Y en mi caso, se me fueron a la parte superior. Y de pronto ya no puedes respirar. Y sucede un colapso. Hubo varios diagnósticos. Estuve un tiempo bajo observación. Y no pudieron detectar qué es lo que lo había provocado. La hipótesis más cercana es que lo había provocado. La presión externa que había sido superior a la capacidad interna. Estrés y cansancio emocional. Y lo primero que yo pensé fue, ¿cómo pude hacerme esto a mí? Así que ahora la tarea era más sencilla. Bueno, parecía sencilla. Hay que bajarle al estrés, porque todo el mundo me lo decía. No vivas una vida tan estresada. Siempre andas de arriba para abajo. ¿Para qué llevas tantos proyectos? No te puedes quedar quieta. Me lo decían desde chiquita. Entonces, ahora esta tarea que tenía por frente debía de ser emocionante. Debía de ser interesante. El vivir una vida plena. Una vida feliz. Y pues, sí, yo soy una estresada en recuperación. Y a eso me he dedicado en los últimos 10 años. En vivir esa vida plena en donde para mí todo era extraño. Porque yo siempre fui la hiperactiva de la clase. Yo siempre fui la que no podía poner atención. La que siempre estaba muy estresada. Entonces, ahora las cosas que me decían para que yo pudiera vivir esta vida y reducir el nivel de estrés y no volver a tener un episodio de otro colapso, pues era muy sencilla y quizá tú la has escuchado. La primera es, las emociones matan. Así que hay que tenerlas a raya. Y mi vida era una montaña rusa. Cosa difícil. Segundo, el estrés es el asesino silencioso. Hay que mantener lejos y evitarlo. Y yo no sabía funcionar sin estrés. De hecho, yo soy de las personas que dicen que bajo estrés funciona mucho mejor. ¿Alguien en la sala? Bajo estrés funciona mejor. Y la tercera es que las personas son tóxicas, aléjate de ellas. Y yo convivía con personas tóxicas 24 horas al día. Porque para que me dieran estrés, la tóxica era yo. Entonces, en esta situación yo me empezaba a sentir muy incómoda. Uno de los momentos más incómodos que yo viví es cuando me dijeron, tienes que poner la mente en blanco. Y yo no sé cómo hacer eso. ¿Cómo poner la mente en blanco? Tienes que mantenerte lejos de todo eso. Y para mí era demasiado raro. Porque, por ejemplo, cuando me decían que había que estar lejos de la gente tóxica, resultaba algo muy complejo. Porque mi mente, que es muy gráfica, pensaba en esto. Este meme me encanta. Y me encanta porque no se me ocurrió a mí. Y me reí por días. Cuando los dos saben que son tóxicos, pero tratan de hacerlo lo mejor. Entonces, en este momento era muy complicado. ¿Por qué? Porque esta presión era demasiada. Ahora, tuve un segundo episodio. Después de aquella trombosis. En este caso fue algo leve. Sin grandes consecuencias. Pero entonces la culpa y la vergüenza fue todavía mayor. ¿Qué no te quieres lo suficiente? No aprendiste la primera vez. ¿Por qué otra vez tengo una trombosis? Y la respuesta la descubrí muy rápido. Ahora estoy estresada por no estresarme. Así que empezó esta búsqueda y este viaje para descubrirlo. Porque este estrés venía de algo que llamo la industria de la felicidad. No porque la felicidad esté mal. Sino porque esta industria nos presiona mucho. Hemos idealizado demasiado la idea de estar bien, de ser felices, de tener éxito. Lo que yo le llamo de ser siempre felices y perfecto, exitosos. Es una presión que cuando estamos frente a ella nos sentimos torpes e incómodos. Yo me empecé a dar cuenta que cuando la gente estaba muy feliz a mi alrededor, me caía mal. O me parecía sospechosa. Y no porque no le creyera, ¿sabes? No por eso. Sino porque yo no podía con este sentimiento de ¿por qué yo no? ¿Qué es lo que me falta para poder ser así de feliz? ¿Para poder recuperarme tan pronto? ¿Para no ser tan sensible o tan enojona? ¿Qué es lo que me falta? Es como cuando estás en la escuela y entonces están explicando algo. Pero tú eres la única persona que no entiende. Y volteas a ver a los otros. ¿Todos están entendiendo? ¿Nadie va a hacer una pregunta? Y esa presión hace que uno se quede callado. Porque se siente incómodo. Uno se siente torpe. Así que esta industria de la felicidad nos va presionando. Y lo que es terrible es que hemos llevado a omitir el proceso que hay entre estar bien y estar mal. Y entonces esto lo vemos en blanco y negro. En el lenguaje vemos cómo hemos suprimido este proceso. Porque si no eres exitoso, eres fracasado. Porque si no vives la vida con pasión, entonces estás en tu zona de confort. Porque si no estás feliz, tranquila, es porque te estás amargando. Hemos obviado que hay una serie de cosas entre el negro y el blanco. Hay muchos colores. Pero nos sentimos malos y nos sentimos culpables y los experimentamos. Empezamos desde cuando somos muy pequeñas y muy pequeños. Y cuando uno está llorando nos dicen, no llores. Porque te ves fea. No te enojes porque nadie te va a querer. Vamos omitiendo este transitar por la vida y poder experimentarla como es. Y nos presentamos tratando solamente de llegar al resultado. Y esta es una presión terrible. Así que en este camino, en esta búsqueda, una de las cosas que yo descubrí es que no hay fórmulas. Que la fórmula para ser feliz y para estar bien no es de una sola manera. Porque donde todos están pensando, nadie piensa lo mismo. Donde todas las personas queremos lo mismo, es que no se asoma a la libertad. Así que descubrí tres cosas. Que es algo de lo que quiero poner en esta conversación. La primera de ellas es que las emociones no son malas. Las emociones son necesarias porque son el filtro en el cual tú y yo lidiamos con la vida. En el que nos relacionamos con el otro. En el que aprendemos, en el que generamos empatía a través de sentir el dolor. En el que nos enojamos por las cosas que no son justas, que no son correctas. Y por eso podemos levantar la voz. En el que a veces nos cansamos y tiramos la toalla y está bien. El estrés no es un asesino silencioso. Porque el estrés es algo que está presente en todos los seres vivos. No podemos evitarlo. Y evitar es la principal causa de estrés. Así lo demuestran algunas investigaciones. Por ejemplo, cuando una persona considera que vive una vida con estrés, su riesgo de tener un colapso o de morir por causas asociadas, relacionadas al estrés, es del 43%. Pero este porcentaje se va a cero si la persona considera que vive bajo estrés, pero no considera que el estrés es negativo. Es decir, ahí no tengo riesgo. El riesgo está cuando yo lo pienso. La autora, Kelly McGonigal, nos dice que cuando yo considero que el estrés es algo útil en mi vida, porque lo es, eso genera la biología del coraje, de la valentía, de asumir el riesgo. Y otro dato. Cuando una persona está viviendo una situación estresante, ese riesgo de tener un colapso es del 30%. Pero si esa persona lo vive en compañía de otros, de otras, ayuda y pide ayuda, ese 30% del riesgo desaparece. El estrés no es el enemigo. Es como el caso de una gacela. Cuando una gacela ve que hay un león, entonces va a vivir estrés, porque el estrés nos hace sobrevivir, nos hace enfrentar la realidad. Y van a suceder todas estas cosas. Se van a vaciar de glucosa el hígado, va a aumentar la glucemia, va a haber ácidos grasos. En nuestra sangre, de ahí las enfermedades que seguramente hemos escuchado, asociadas al estrés, se acelera el corazón y la respiración. Entonces, la gacela huye y se salva. Ahora tenemos el caso de Juan. Y Juan está padeciendo estrés, quizá por su jefe, quizá por la esposa, por la suegra, por alguna razón. Y cuando Juan se estresa, le pasa muy similar a lo que le sucede a la gacela. Se vacía la glucosa del hígado, hay una glucemia, aumentan los ácidos grasos, se acelera la respiración. La diferencia es que Juan no corre, no desahoga las emociones, no desahoga esa carga. Y esto es lo que hace necesario que podamos tener ese trabajo de autocuidado y dejar de pensar que el estrés es malo. Y finalmente, las personas no son tóxicos. Tóxico es el plástico. Tóxico es el cloro si te lo tomas. Tóxica es la contaminación. Pero las personas no son tóxicas. Y no estoy diciendo que no nos alejemos de aquellas personas que ponen en riesgo nuestra vida en cualquier área, en cualquier dimensión. Sino que hemos llegado a este simplismo de o es blanco o es negro. No quiero estar feliz ni enojado, no quiero estar triste ni enojada, quiero estar siempre feliz. Que entonces, a todas aquellas personas que no piensan como yo, que me contradicen, a todas esas personas las voy a alejar en aras de decir que es tóxica. ¿Qué pasaría si mejor elevamos nuestras habilidades de comunicación y de comprensión hacia el otro? Porque la propuesta no es que hay una sola forma de ser feliz, sino que la vida nos presentamos ante ella con lo mejor que somos. Y lo mejor que somos es el proceso que hemos vivido. Mi camino fue muy largo. Hubiera querido que ahí estuviera mi madre para decírmelo. Seguramente me hubiera cortado la distancia. Pero la gente que amamos muere siempre prematuramente. Siempre. Pero si algo me hubiera podido decir es tú preséntate, preséntate en la vida, experimentala, ya irás aprendiendo. nos conocemos a partir de mostrarnos vulnerables, a partir de los errores, a partir de no poder más. Porque a veces somos esa persona que nos apachurramos, que tiramos la toalla, que vamos arrastrando a la cobija y está bien. Porque es ahí donde nos vinculamos. Y el riesgo, el riesgo es caer en el narcisismo y en la empatía cero. O dicho de otra forma, en la indiferencia y en la dolencia. Presentarnos siempre frente a la vida, aunque nos sintamos torpes, aunque nos sintamos incapaces, es vivir precisamente. Es poder tener la capacidad de vivir la vida no en blanco y negro, sino en toda la gama de colores. No se le puede decir a una persona que ha desaparecido su hijo o su hija, todo pasa por algo. No se le puede decir a un hombre échale ganas cuando ha perdido todo. No le podemos decir a una persona que le ha arrancado a alguien la violencia, a un familiar, todo va a estar bien porque quizá no va a estar bien. Evitar ese simplismo es poder conectar con los otros. El día más feliz de mi vida fue el día que empecé a trabajar en cárceles. Este es un mural que está en una cárcel penitenciaria en Islas Marías. Yo no sé cómo enseñar a ser feliz, pero lo que hago en mi trabajo es enseñar a crear una red de seguridad. Ahí aprendí esta frase, las dulces no saben sin las amargas. Así que celebremos las dulces, pero acompañémonos siempre en las amargas. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!